¿Pelear contra cinco canguros para defender a tu país? ¿Qué tal que podrías provocar una bomba atómica con tus gases? ¿O qué tal saber que los patitos huérfanos pueden tener como madre a una vaca? ¡Ulala! ¡Bienvenido a conocer! ¿Y esto en qué afecta al señor Lomito? ¿En qué le afecta a Arnold Schwarzenegger que cobró 15 millones de dólares en Terminator? Sí, por solo decir 700 palabras. Eso significa que la legendaria frase hasta la vista Baby costó alrededor de 85 mil dólares. Siéntete más miserable con tu trabajo. Bien, bien, bien. ¿Pero el dato anterior en qué afecta a los 50 millones de canguros que viven en Australia? Bueno, pues si quisieran invadir a Honduras, cada persona debería pelear contra cinco o seis marsupiales. Incluyendo niños y niñas. Ya que su población es de 9.5 millones de habitantes. Sí, así de sobrepoblación canguresca hay en el mundo. ¡Sena cool! ¿Y eso en qué afecta a los patitos huérfanos? Bueno, pues que toman por madre a cualquier ser vivo que vean por más de 10 minutos después de nacer. Con razón hay tanto pato confundido en el mundo. Ok, ¿y eso en qué afecta al millón de mosquitos que se necesitan para poderte matar? Pues bueno, que tendría que haber poco más de un millón de mosquitos succionándote al mismo tiempo para drenar toda la sangre de tu persona. Ya sabes, si alguna vez cuentas un millón de mosquitos volando directo hacia ti, corre por tu vida. ¿Y eso en qué afecta a los humanos que sabemos que solo ocupamos menos del 50% del internet? Pues bueno, la mayoría de la actividad proviene de los famosos bots. Quizá los bots y las computadoras sepan más sobre la humanidad que la humanidad misma. Este es un dato probable. ¿Y eso en qué les afecta a los dinosaurios? Pues bueno, que si quisiéramos viajar al tiempo y espacio en donde ellos existían, tendríamos que literalmente ir al otro lado de la galaxia. Esto gracias a que al sol le toma poco más de 200 millones de años completar una vuelta en la Vía Láctea. Así que si viajamos y vemos el planeta desde allá, los podríamos ver, ya que ellos vivieron hace 100 millones de años. Increíble. ¿Y eso en qué le afecta a los monos que están cada vez más cerca de convertirse en la próxima civilización avanzada? Pues bien, que diversas comunidades de primates, sobre todo en Asia, ya han aprendido a usar piedras como herramientas diarias. Literalmente acaban de entrar en su edad de piedra. Quizá en unos miles de años ya hasta tendrían su metrópolis de monos. ¡Oh la la! Bien, ¿y eso en qué le afecta a tus pedos más olorosos que llenan de vida este mundo? Pues sí, que en una investigación de la Universidad de Exeter en Inglaterra, reveló que oler platulencias puede reducir los riesgos de padecer cáncer y enfermedades del corazón. Ello debido a sus pequeñas dosis de sulfuro de hidrógeno. Así que continúa tu misión salvadora y reparte con regocijo los gases entre tus semejantes. Oh sí, oh sí, oh sí. Pero ten cuidado con las cantidades que pueden ser más dañinas de lo que crees. Si durante seis años y nueve meses tiraras pedo sin parar, generaría suficiente gas para producir la energía de una bomba atómica como la de Hiroshima. ¡Wow! Ya tienes un arma secreta por si se desata la guerra, compa. Pero bien, ¿y eso en qué le afecta a los perritos que defecan alineados en el campo magnético de la Tierra? Pues bien, que según los investigadores alemanes encargados, los lomitos casi siempre acomodan su cuerpo de norte a sur. Y muy pocas veces lo hacen en dirección este o este. Los perritos hacen popó en equilibrio con el mundo. Esto es poético, homie. Pero bien, ¿y eso en qué le afecta a tus ojos masculinos? Que en cálculos generales, los hombres pasan un año de su vida mirando mujeres. Demasiado, ¿no lo crees? ¿Y eso en qué le afecta al concreto que es más frágil que tu fémur? Sí, y es que este maravilloso fémur es igual o más resistente que el mismo concreto. De ahí que una fractura de fémur sea algo tan doloroso y complejo de sanar. ¡Auch! ¿Y eso en qué le afecta a la ciudad más contaminada del mundo, Gasiabat India? Pues bien, que ha llegado hasta los 110 puntos en su calidad de aire. Para comparar, la ciudad de México alcanza los 20.5 puntos, mientras que Bogotá llega a los 13 puntos. Según la ONU, dicha contaminación es la causante de miles de muertes al año. Y eso sin contar los daños al medio ambiente. ¿Y eso en qué le afecta a la luz solar? Pues bueno, que cada rayo que nos ilumine es más viejo que nosotros y todo lo que conocemos. Ya que la luz solar tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Lo que quizá no sabías es que dichos rayos se formaron hace 30.000 años en el núcleo del sol. Y tardan todo ese tiempo para llegar hasta la superficie. ¡Wow! ¿Y eso en qué le afecta a tu comida fría? Pues bueno, que si gritas durante 8 años, 7 meses y 6 días ininterrumpidamente. Habrás producido la suficiente energía acústica para calentar una taza de té. También te sientes estafado por comprar estufa, ¿verdad? Pero bien, ¿y eso en qué le afecta a tus exámenes? Pues bueno, que es mejor hacerlo sin haber comido. Ya que el hombre mejora nuestra capacidad de concentración. Aunque es una arma de doble filo. Quizá me pase el examen pensando en un delicioso choripan con chimichurri. ¡Ulala! Pero bien, ¿y eso en qué le afecta a tu soledad? Pues bueno, que se estima que no tener ni una amistad tiene los mismos efectos negativos que fumar 15 cigarrillos diarios. Si quieres, yo puedo ser tu amigo, compa. ¿Y eso en qué le afecta a las palomitas de maíz que se venden en los cines? Pues que su precio es mucho más caro de lo que valen en la tienda. Pero, ¿sabes en verdad cuánto más le aumentan? Si lo contáramos por peso, un kilogramo de palomitas de cine sale más caro que un kilogramo de filete minón. Sí que saben cómo exprimir nuestro dinerito. ¡Cines, por favor, regresen ya! Pero bien, ¿y eso en qué le afecta a la resaca de este compa escocés? Pues bien, ¿qué pasó un mes crudo por haber bebido 60 botellas de cerveza? No sé si volvió a pensar bien después de tanto tiempo. Ok, ¿y eso en qué le afecta a París, la ciudad del amor? Pues bien, que por más amorosa que sea, en la Francia del 1500, las mujeres podían acusar a sus maridos de impotencia. Es decir, de que no se les despertara el ganso. Luego, el marido acusado debía comprobar su erección al juzgado. Pero la cosa no acababa ahí. Ya que la última prueba consistía en que el acusado debía ser el delicioso frente a médicos y jueces para demostrar sus capacidades. Suena perturbador, ¿no, McFly? ¿Qué es en qué le afecta a Charles Chaplin, el mal imitado? Pues que sí, a inicios del siglo XX participó en un concurso de imitadores de Charles Chaplin. Pero, para sorpresa suya, no era bueno imitándose a sí mismo. Y se quedó con el tercer lugar del certamen. Increíble. Ok, ¿y eso en qué le afecta a las ardillas chismosas? Pues sí, que en el año 2007, el ejército iraní arrestó a 14 ardillas bajo sospecha de que espiaban sus plantas radiactivas. Incluso lo consideraron una misión exitosa, ya que las detuvieron antes de que pudieran pasar el reporte. Mis respetos para esas valientes ardillas. ¿Y eso en qué le afecta a los derechos de autor de la canción Happy Birthday? Pues bien, que fue creada a principios del siglo XX y fue registrada bajo copyright en 1935. Años después, la licencia fue adquirida por Warner Bros. hasta que expiró en el 2015. Es decir que antes de ese año, todo aquel que quisiera cantar Happy Birthday debía pagar la debida licencia. Y bien, pequeño McFly, hasta aquí llegó el video de hoy. Dime, ¿y esto en qué te afecta a ti? Déjame algún dato curioso sobre ti. Quizá pueda hacer una segunda parte con todos tus datos. Bien, pequeño McFly, no olvides que tenemos nuevos modelos de lomito jurásico disponibles. Link en la descripción para que ya me tengas en tu casa. ¡Ulala! ¡Saludos a Samara Baltazar! ¡Ulala! ¡Vean mi nuevo diseño! ¡Saludos a Joseph! ¡Qué onda perro! ¡Te quedó increíble! ¡Saludos a Valeria H! ¡Ulala! ¡Me encantó! ¡Vean el nuevo logo y me veo super cool! ¡Saludos a Samuel Mora! ¡Te quedó increíble compita! ¡Saludos a Metroid Free Fire! ¡Wow! Un dibujo de lomito Dunker que sale del dibujo. ¡Saludos a Matt Danny! Lomito en blanco y negro. ¡Me encantó! ¡Saludos a Melody! ¡Un lomito Dunker real! ¡Y por último, saludos a Trixie! ¡Vaya, vaya! ¡Me encantó tu dibujo! Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy. Recuerda que si te gustó me puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.